Yo lo sigo cuando tenía la mitad de los seguidores, empecé a seguirlo y de verdad que lo aman, lo quieren y es un orgullo para ver la escuela de Rally. ¿Y te tuviste que ir antes que empezara? No, yo no llegué a ir, yo salí de aquí del show. ¿Qué te pasó con la pupila del ojo? Rally, pero qué chismoso, yo así calladita, haciendo todo. Bueno, señor, vamos. A ver, te digo, veo un puntico negro y hace así un puntico negro, es como que alguien está pintando, así, qué raro.